Pues señalar a los chavales que están intentando buscarse o forjarse un futuro a través de la especulación, porque la moneda que utilizamos, el euro, es una auténtica bazofia, yo tengo 100 euros, puedo prestar 90 euros a otra persona, lo va a depositar en otra cuenta bancaria y cada vez la masa monetaria se va a ir expandiendo en una unidad de cuenta que es deuda. Tuvo un spike de tipos de interés que se cobraban entre los bancos brutal, que puso en jaque a todo el sistema financiero y curiosamente a los 2-3 meses todos estamos encerrados en casa. Esto de las CBDCs que la gente estará escuchando, el euro digital... Vamos a dar el ingreso mínimo vital, pero ese ingreso mínimo vital te va a dar para comprar esta variedad de productos. No solamente eso, sino que si tú quieres encerrar de alguna forma a grupos de población enorme, vas a decirles, tu dinero fuera de los 15 minutos que está tu barrio no va a funcionar. Bitcoin tiene una base de datos absolutamente transparente. Claro, tú vete a decirle al ayuntamiento de donde estamos ahora que en qué se están gastando nuestros impuestos. Cuanto más entiendes cómo funciona el euro, cuanto más entiendes cómo funciona Bitcoin, más claro vas a tener qué parte de tu patrimonio debe estar en Bitcoin. Y si alguien no me cree, lo único que tiene que hacer es ir a Google, buscar valoración del euro desde el año 2001 y ver cómo un euro del año 2001 ha perdido el 70% de su capacidad de compra. Dinero fíjate es dinero de pobres y Bitcoin va a ser dinero de ricos. Hola de nuevo, estamos en otro capítulo más de En la nave podcast. Como siempre, me acompaña Diony y hoy tenemos un invitado muy especial que va a hablar de cosas que últimamente están en la boca de todo el mundo y es un profesional en este sector y nos va a poder iluminar un poquito a todos con sus conocimientos. O sea que nada, vamos a dejar que se presente él. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal, Javi? Encantado, tío. Encantado. Un placer. Preséntate un poquito para que la gente sepa quién eres. Pues me llamo Javier, trabajo en un exchange español, en una plataforma, en una empresa que ayuda a personas que quieren comprar Bitcoin o que quieren tener exposición ad activo y otros criptoactivos, no solamente Bitcoin. Es una empresa que se fundó en el año 2014 por los compañeros Leif y Andrei, que son españoles. Entonces vieron ahí una oportunidad en el mercado porque no había muchas compañías que facilitaran el paso de euros, que es lo que todos utilizamos y conocemos, a Bitcoin y a las criptomonedas. Y Leif desarrolló un sistema muy interesante que fue hackear toda la red de Halkash, que eran los cajeros estos que recibías un mensaje en el teléfono y podías sacar dinero en efectivo. Entonces conoció a Andrei, que es su socio, que estaba comprando esos cajeros, se gastaba 6.000, 7.000 pavos. Y ya lo dijo, este tío me acaba de hackear una red de 10.000 cajeros en España, me tengo que asociar con él. Ahí fue cuando se conocieron, montaron Bit2Me. Yo por aquel entonces estaba viviendo en Londres, he vivido fuera de España durante 8 años, primero estuve en China, que justamente fue después del primer contacto que tuve con Bitcoin, porque me leí un periódico, me acuerdo que vivía con dos colegas ahí en el barrio Pilar, y abro el periódico y veo una B grandota de Bitcoin, dinero mágico de internet, que había subido como a 1.000 dólares y tal, los años siguientes luego bajó muchísimo, y tenía unos ahorros, estaba trabajando, acababa de terminar la carrera en el sector farmacéutico, hacía visita médica y en farmacias, y bueno, pues tampoco era un trabajo que me llenara mucho, aunque aprendí, estuve 3-4 años, y en aquel momento que tenía unos ahorros, dije, ¿qué hago? ¿Me voy a China? Que todo el mundo está diciendo que es el nuevo país que va a desbancar a Estados Unidos y que hay que aprender chino y toda la historia. ¿Compro esto que acabo de ver en el periódico o me compro oro? Porque en aquel momento, algo que me pasó es que descubrí un poco cómo funciona el dinero que utilizamos hoy, el euro, el dólar y todas estas monedas estatales, y me di cuenta de que es una estafa brutal y que en algún momento colapsará. Entonces, bueno, me di un flux a la cabeza y dije, pues voy a utilizar este dinero para algo en mi vida que me aporte y me desarrolle como persona. Entonces, al final me fui a China, estuve viviendo ahí durante 3 años y medio, viví con una familia, estuve estudiando, trabajando, aprendí un poquito la cultura, el idioma, fue una experiencia muy buena que yo a todo el mundo les recomiendo. No sé si China en este momento, porque sí que ha cambiado un poquito, he escuchado. Y luego conocí a mi ex, nos fuimos a vivir a Londres, estuve trabajando en una empresa que se llama AbleLights, que es un fabricante de controladores de MX, a los que os guste la iluminación, el sonido y demás, pues son unas consolas de hardware que te permiten manejar las cabezas móviles de los conciertos, de los teatros. Y en un viaje que hice cuando estaba en Londres con dos colegas a Tailandia, uno de ellos, que le gusta mucho el póker, me dijo, oye tío, aquí hay algo que está pasando en el mundo del póker, que están hablando de criptomonedas, que suben muchísimo y tal. Entonces me empezó a hablar de Bitcoin y me dijo, tío, yo voy a comprar porque esto va a cambiar el mundo. Y dije, bueno, me insistió tanto que cuando volví a Londres le hice una transferencia de 2.000 libras y me compró Bitcoin. En el verano del 2017 podía estar, no sé, 4.000, 5.000 euros más o menos. Luego tuvimos esa subida hasta final de año, en 2017-18 a 20.000 dólares, esa famosa burbuja de la que todavía muchos hablan. Y claro, yo me cogí el avión, me vine para España, la cena familiar de navidades y todo el mundo me decía, mira, Javi, que esto es una burbuja, que esto es una tecnología que siempre pasa a lo mismo, que se especula, que sube, que va a explotar. Yo que no, que me lo he estudiado, que lo he mirado, esto es la hostia y tal. Yo descubrí en ese plazo, en ese tiempo, a un autor al que estaré eternamente agradecido y os animo a que investiguéis, que se llama Andreas Antonopoulos. Andreas Antonopoulos es uno de los divulgadores más importantes de Bitcoin desde el año 2011. De hecho, hay vídeos en internet que aparece él solo, hablando a salas prácticamente vacías. Había 3-4 personas sobre Bitcoin y ahora lo ves en perspectiva y dices, joder, este tío era un genio. Pero es que el tío tiene un canal de YouTube donde sube un montón de contenido y enfoca Bitcoin y el impacto que tiene, no solo desde el punto de vista de la inversión o de la especulación, ni muchísimo menos, ni tampoco de la tecnología, que puede ser algo un poco complicado para gente que empieza en esto, sino desde un punto de vista social, humanista, filosófico, político, qué impacto tiene y cómo nos va a cambiar a todos la vida independientemente del lugar en el que vivamos. No, Bitcoin en el medio plazo. Entonces me gustó tanto su mensaje que cuando estaba en Londres y volví de esas navidades, Bitcoin empezó a bajar, empecé a ver empresas en España. ¿Qué compañías hay? Y como os comentaba antes, Leif y André, que se conocieron y montaron Bit2Me, les envié un correo con un canal de YouTube que todavía existe, que se llama Ableites en español, donde yo hacía vídeos explicando la consola y les gustó tanto que dijeron, necesitamos aquí a un tío que explique las cosas de forma sencilla y Bitcoin no es fácil de explicar. Vamos a contratarle, me vine, me incorporé al equipo y desde entonces pues estoy en la empresa. Y ahora mi trabajo, básicamente yo hago dos partes. Una que es evangelización, que me gusta a mí, que muchos ven Bitcoin de alguna forma como una religión, como una creencia y en cierto modo tiene algunas características en ese sentido. Y también ayudo a clientes que tienen importante patrimonio, a partir de 100.000 euros, que quieren comprar de forma segura, ir un poco de la mano ayudándoles a explicarles la custodia y todos los pasos que tienen que seguir para tener exposición a este activo, que es tan importante, ahora en las carteras de cualquier inversor. Y aquí estamos. Justo ahora entrando un poquito en materia, has hablado tú un poquito ahora de Bitcoin al principio y a mí me gustaría ahora que nos explicases a nosotros, a la gente que nos está viendo, que a mí me cuesta mucho cuando alguna vez lo tengo que explicar a personas más mayores, por ejemplo, ¿cómo explicarías tú Bitcoin a mis abuelos? ¿Cómo explicarías Bitcoin a alguien? Bueno, voy a explicarlo desde tres ángulos, ¿vale? A lo mejor a uno le interesa más una parte y a otros otra. Y luego para lo que tú dices, a una persona mayor que le cuentes Bitcoin de nuevas, pues cómo le puede encajar, ¿no? Dentro de su estructura y del conocimiento del mundo que ha tenido. Para mí, para mí Bitcoin es la herramienta de libertad más importante de nuestra generación, incluso más que internet, ¿no? Claro, comentaba antes que yo cuando descubrí cómo funciona el dinero que usamos ahora, que tiene un nombre concreto y que esto no se nos enseña en el colegio, se llama dinero fiat, dinero fiduciario, dinero por decreto, porque Bruselas, el Banco Central Europeo, los gobiernos de Europa, de Estados Unidos, de China, de cualquier país del mundo, nos dicen que ese es el dinero en el que te van a pagar por tu trabajo, por montarte una empresa, por tener ideas. Pues ese dinero depende del poder político y eso no siempre ha sido así. Y eso tiene unas consecuencias para las libertades individuales súper profundas, que nos hacen depender absolutamente de las decisiones que toman este grupo de personas. Mientras tanto, pues ellos nos distraen con otras cosas para que la gente esté discutiendo mientras te están robando literalmente tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo, ¿no? Entonces, Bitcoin es una herramienta de libertad, ¿por qué? Porque te permite salirte de ese sistema que han montado, y muy bien montado, muy bien engranado, y te permite tener tu patrimonio, tu riqueza al margen de ese modelo. Te permite ser libre porque tú eres el que custodia, si quieres, tu patrimonio, literalmente. Y no solamente eso, sino que tú puedes transferir ese patrimonio, ese valor, ese dinero, a otra persona sin depender de ninguno de estos intermediarios a los que estamos obligados hoy a obedecer. Es decir, si tú tienes ahora mismo una cuenta bancaria en el Santander, el BBVA o la Caixa, o cualquier banco comercial, me da igual, y quieres transferir dinero a otra persona, vas a depender de su gestión o de su administración. Y en un momento determinado, a lo mejor te dicen, pues esta transferencia no nos interesa que la hagas. O nos tienes que dar la información necesaria y nos tienes que explicar por qué quieres pagar a esta persona tanta cantidad de dinero, ¿no? Vemos qué está pasando con el dinero en efectivo, que el dinero en efectivo dentro del dinero fiat, de los euros y los dólares, sería el último reducto de libertad para transaccionar de forma privada. ¿Por qué lo están atacando? Porque no quieren que tengamos libertad ni privacidad. Luego hablaremos de cosas como las monedas digitales de bancas centrales. Entonces, por un lado tenemos, Bitcoin es una herramienta de empoderamiento, de libertad. Ahora, me voy a la parte más de definición del activo. Tenemos Bitcoin con B mayúscula, que sería la infraestructura, la red, la arquitectura, que nos permite utilizar este protocolo de comunicación a través de Internet. ¿Vale? Y tenemos Bitcoin con B minúscula, que serían los tokens, las unidades monetarias que forman parte de esta red, que van a ser las 21 millones de unidades famosas que todos conocemos y que están divididas en ocho decimales. Entonces, tenemos libertad, tenemos la definición del protocolo y las unidades monetarias, y luego tenemos activos con los que lo podríamos comparar. Y esto, para la gente a lo mejor que es más mayor o más tradicional, dijera, ¿esto de Bitcoin qué es? Bueno, pues se parece al oro, al oro, al activo real, que hemos utilizado como dinero durante tantos siglos, durante milenios. No es casualidad que utilizásemos el oro. El oro tiene unas propiedades y unas características muy concretas. Y es que es escaso, el ser humano no lo puede producir, es reconocible, es divisible, es fungible, y eso le da unas características al oro que le hacen ser un buen dinero. ¿Cuáles son las propiedades del dinero? Son tres. Unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor. Si cumplen esas tres funciones, se entiende que es un buen dinero. Bueno, pues Bitcoin, al igual que el oro, es escaso, es reconocible, es transportable, es divisible, y lo podemos almacenar. Pero no solamente eso, sino que tiene una serie de características que, desde mi punto de vista, mejoran y superan el oro. Por lo tanto, ahora estamos en un impasse histórico en el que los gobiernos y los bancos centrales han sometido a la población, desde mi punto de vista, en una esclavitud moderna y muy bien enmascarada, que es utilizar un dinero fiduciario que ellos controlan y que determinan y deciden a dónde va y en qué momento. Y entonces, bueno, pues estas serían las tres definiciones, ¿no? La de libertad, la de B mayúscula y B minúscula y la del oro. Entonces, con eso, pues más o menos, te puedes hacer una idea. Ha quedado bastante claro. Justo hablando de esto, Bitcoin se rige por algo que es como la tecnología blockchain, ¿no? Que se habla así un poco también de qué es la tecnología blockchain, cómo funciona eso. O sea, si tú lo tuvieses que explicar, ¿cómo lo explicarías? Bueno, a ver, Bitcoin es una innovación que se presenta o se publica en el año 2008, el 31 de octubre del año 2008. Esta fecha no es casualidad y luego, si queréis, profundizamos. Y la primera transacción, que tampoco es casualidad, es el 3 de enero del año 2009. Se habla mucho de blockchain en todo el ecosistema, en el mundo de las criptomonedas y en el mundo tecnológico, pero blockchain, la tecnología de almacenamiento de información, es una base de datos. Y este tipo de tecnología de almacenamiento de información existe desde 1991. ¿Qué ocurre? Que lo que hizo Satoshi Nakamoto, que es el creador, no sabemos quién es, pero bueno, lo que hizo fue utilizar blockchain combinado con otras tecnologías, como son la prueba de trabajo, como son la curva elíptica, como es el árbol de Merkel y otras tecnologías fusionadas para crear Bitcoin. Bitcoin, sin todas estas tecnologías, esto es como una ensalada. Si tú no combinas todo, no te va a dar el sabor característico de esa ensalada que estás preparando. Blockchain por sí solo, desde mi punto de vista, sin sumarle el resto de tecnologías, que es lo que hacen otras criptomonedas, no aporta ningún valor ni ninguna disrupción. Entonces, por eso, los que creemos en Bitcoin, o los que defendemos Bitcoin y los separamos del resto del mercado, además, puntualizamos que blockchain no es la disrupción. Blockchain es como el motor del coche. Pero tú si no tienes un volante, no tienes una caja de cambios y unos neumáticos, pues el coche y el motor no te vale para nada. Entonces, necesitas todos los demás componentes para que el coche ande y te lleve de un sitio a otro. ¿Y ha dicho que no es casualidad la fecha del paper y de la primera transacción? ¿Por qué es? ¿Así como anécdota? Bueno, aquí nos meteríamos ya en una madriguera histórica que a mí me parece muy interesante. Bitcoin lo que hace es cambiar la lógica de la violencia que el Estado-Nación puede aplicar sobre los ciudadanos. Esto es algo muy loco, como que el Bitcoin cambia la lógica de la violencia. A lo largo de la historia ha habido tecnologías que han producido esos cambios. Entonces, me voy concretamente a estas fechas. El 31 de octubre del año 2008 coincide con una fecha histórica en la que se produjo un cambio de paradigma también en cómo nos organizamos en Europa. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis protestantes y rompió con la autoridad de la Iglesia que llevaba gobernando durante la Edad Media durante más de mil años. Pero es que el 3 de enero del año 2009 se produce la primera transacción. El 3 de enero de 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero. Y estos son dos fechas que así a priori dices, ostras, esto es un poco extraño, ¿no? Que haya coincidido, pero que yo creo que tiene mucha más profundidad y mucho más mensaje de lo que la gente se imagina. Claro, o sea, él saca el paper y se espera realizar justo la primera transacción para que coincidan las fechas, presuntamente, ¿no? Presuntamente. No sabemos si es así, a ciencia cierta. Tampoco hay ningún documento o mail que intercambiasen entre los criptógrafos matemáticos que conversaban en los blogs, en los foros de criptografía, sobre este aspecto, pero sí que llama la atención que coincidan estas fechas. Y es que os doy otra fecha más. No es una fecha, os doy otra numerología que también encaja con todo este mundo de la conspiración y demás, que es, en 1933 hubo una ley que es la 6102 donde Roosevelt confiscó todo el oro a los estadounidenses obligándoles a entregárselo a la Reserva Federal por un precio marcado y si no te ibas a la cárcel. Bueno, pues esta ley es la 6102. Bitcoin tiene un sistema de ajuste de dificultad de la red de minería cada 1.061.02, cada 1.016 bloques. No, perdona. Bueno, he dado la vuelta. O sea, tú le das la vuelta al 6102, 1.016 bloques. ¿2.000? Sí, 2.061. 2.016 bloques. 2.016 bloques. Que esto tiene lugar cada dos semanas. Bueno, pues también es casualidad que una ley de confiscación del oro del dinero, de la riqueza, Satoshi Nakamoto dijera, bueno, pues cada dos semanas vamos a hacer un screenshot del nivel de dificultad que tiene la red de minería de Bitcoin y se va a hacer un ajuste de dificultad con ese número concreto, ¿no? O sea, son cosas curiosas. Ahora hablaremos un poquito de cómo funciona lo que es la minería y el halving, pero una cosa que habías dicho que me gustaría preguntarte es, han mencionado a Satoshi Nakamoto y, bueno, me gustaría que explicases un poco qué es esa figura y luego también has hablado de conspiraciones. Hay una por ahí que es la del hilo rojo de Bitcoin o algo así. Si podrías mencionarlo un poquito... Bueno, a ver, Satoshi Nakamoto en japonés, si lo buscáis, significa claridad de ideas y visión de futuro. Satoshi Nakamoto yo creo que es el seudónimo que utilizó un grupo desde mi punto de vista. Esto es mi opinión. No está demostrado, pero es un grupo de personas. ¿Por qué? Porque las verticales y el dominio que tú tenías que tener de diferentes temáticas para llegar a la conclusión de crear un paper como Bitcoin que solamente lo puede hacer una persona es una locura. Pero es que además Satoshi Nakamoto utilizó tecnologías que venían desarrollándose desde los años 70. combinó tecnologías de matemáticos, criptógrafos, Adam Back, que está mencionado en el paper de Bitcoin, inventó la prueba de trabajo, ¿no? Y claro, pensar que una sola persona, que puede ser, combinara todos estos aspectos tecnológicos y tuviera además nociones históricas, nociones filosóficas, nociones económicas, pues es una locura. O era un auténtico genio, que puede ser, o hubo más personas que participaron en la creación de Bitcoin, ¿no? La NSA, el SHA-256, que es el sistema de criptografía que utiliza la red de Bitcoin, bueno, pues sí, fue desarrollado por la NSA en el año 2001, pero como decía antes, si tú no sumas todas las demás tecnologías a Bitcoin, no tienes el resultado final que es la criptomoneda que todos conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, podemos especular y podemos hacer teorías de la conspiración. A mí me gusta mucho explicar a Satoshi Nakamoto desde el punto de vista histórico, con un mito, ¿no?, griego, que era Prometeus, que lo que hizo fue subir al Olimpo de los dioses y quitarles el poder de la creación del fuego y no desapareció. Entonces a Prometeus lo que hicieron los dioses es atarle a una roca y ponerle a un cuervo comiéndose su hígado y regenerándolo constantemente. Entonces lo que dijo Satoshi Nakamoto, yo acabo de quitarle el fuego a los dioses que es la creación del dinero que esclaviza a toda la humanidad independientemente del país donde estés, pues a lo mejor no es mala idea desaparecer, ¿no? Aparte de que eso le da una seguridad a la red muy importante. ¿Qué seguridad le da? Cuando hablamos de descentralización y ahí hago también un inciso con el resto de criptomonedas, el resto de criptomonedas tiene una cara visible, tiene una fundación, tiene una empresa, tiene un equipo detrás, ¿no?, con unos intereses. Sin embargo, que el creador de Bitcoin no sepamos quién es y haya desaparecido, yo creo que le da ese componente extra de descentralización de la tecnología, ¿no? ¿Cómo explicarías tú a una persona, porque hablamos ahora de las criptomonedas, ahora está viniendo otra vez el Bullrun, hay mucho contenido mediático en base a las criptomonedas, ¿cómo le explicarías el sistema de descentralización para entender realmente el poder que tiene el ciudadano si posees esa criptomoneda y a través del banco esas diferencias de poder en base al dinero que tú tienes y el valor? Bueno, hay un libro muy bueno que es de Lynn Alden que se llama Broken Money que nos explica la historia del dinero pero ella hace un inciso en algo que me parece súper importante y es el ledger, es los apuntes de qué tiene quién, quién domina ese libro contable mayor, en este momento son los bancos, son los bancos comerciales, hacienda, etcétera. ¿Qué es lo que hace Bitcoin? Bitcoin es un sistema como comentábamos descentralizado que no depende de ninguna entidad o punto central que almacene, registre toda esa información de las transacciones que se están produciendo. El propio software está programado para que cuando tú transfieres valor de un punto a otro el ledger, la base de datos de Bitcoin se actualice sin necesidad de la participación de un tercero y esa desde mi punto de vista es una de las disrupciones más importantes que nos trae Bitcoin. ¿Por qué? Porque si tú has dependido de mover valor, de mover dinero de intermediarios que han tenido que hacer un apunte contable de Tioni está enviando dinero a Javier desde la cuenta del Santander a la del BVA y yo tengo que hacer un apunte contable aquí y ahora conseguimos que a través de un software, una tecnología de registro de propiedad global en unidades monetarias que decía que son las minúsculas de Bitcoin, yo puedo transferir a Juanjo esté aquí delante de mí o en Brasil o en Estados Unidos sin que ninguna frontera me censure, me restrinja ese envío, estamos hablando de una innovación brutal, brutal que cambia como nos hemos organizado socialmente desde el siglo XV que es cuando empezaron a aparecer los bancos que primero dijeron dejarme vuestro oro que yo te apunto cuánto oro has dejado aquí en la bóveda y cuando quieras vienes con los papelitos que yo te doy y sacas el oro, ¿qué pasa? que los bancos se dieron cuenta de que la gente empezaba a comerciar con los papelitos entonces empezaron a crear más papelitos del oro que tenían detrás y ahora es que no hay ningún oro, ahora no hay nada de oro y estamos tradeando o comerciando en papelitos, ¿no? Entonces claro, ¿por qué no les gusta a los gobiernos y por qué no les gusta a los bancos que hay una tecnología alternativa que da este poder a los usuarios? Primero porque dejamos de depender de ellos, segundo porque no pueden interferir entre las transacciones persona a persona peer to peer que podemos hacer a través de este sistema y si luego queréis con un monedero os enseño una transacción en Bitcoin aunque sea desde Lightning Network para que veáis el poder que tiene esto, ¿no? Estando físicamente juntos pues como si estuvierais en Sudáfrica o en Argentina o donde quisierais, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de la descentralización? Es la ruptura de la necesidad que teníamos hasta la fecha de necesitar un intermediario supervisor, gobierno, banco, me da lo mismo para poder transferir fondos de un punto A a un punto B. Y en ese aspecto para que alguien también lo entienda porque se ha hablado de lo que es el tema exchange de cómo funciona tal, ¿dónde entra ahí la minería? Explica un poco cómo es el sistema de la minería, el sistema de recompensa, quién sostiene ese sistema porque algún tipo de beneficio tiene que haber. Entonces, para que expliques un poco... 100%. Claro, Bitcoin tiene un sistema de incentivos. Hay gente que dice oye, el código de Bitcoin es abierto porque no hacemos una copia de Bitcoin, lo llamamos Bitcoin... Cash. Bitcoin Cash o Bitcoin 2.0 o Bitcoin como el nombre de vuestra empresa, lo que vosotros queráis. Claro, Bitcoin no solamente es el código, son las propiedades emergentes y todos los participantes, la red de personas, la infraestructura que ha decidido unirse a esta solución. Si tú lanzas una red con el mismo código, va a ser muy difícil que la gente diga ah sí, sí, vamos a empezar a minar, vamos a empezar a poner energía para hacer los cálculos que den seguridad a esa red que tú has creado. Entonces, Bitcoin tiene un foso defensivo en ese sentido porque cualquier alternativa que quiera competir con ese concepto va a tener que hacer una promoción, va a tener que hacer publicidad, marketing, para darse a conocer. Sin embargo, Bitcoin ya lo tiene. Entonces, la promoción emergente, no del código, sino de todos los participantes que han decidido estar en esa red, es un foso defensivo enorme que no creo que se pueda pasar. Entonces, ¿qué es la minería? Al final, Bitcoin tiene una emisión determinada, programada por software, matemáticas, que dice que del año 2009 al año 2140 van a existir 21 millones de Bitcoin. ¿Cómo se van a emitir esos Bitcoin a la red? Se van a emitir de forma progresiva. Al principio, en el año 2009, a esos mineros que básicamente lo que hacían era un cálculo de un puzle que diera un resultado concreto. Aquí voy a introducir una palabra que a lo mejor suena rara pero os explico lo que es. Se llama hash, ¿no? Antes hablamos del SHA-256. El hash digamos que sería la huella dactilar de unos datos. Ya puede ser una palabra como hola o como vaso o como botella pero también puede ser el conjunto de datos tanto de las direcciones que serían las cuentas bancarias, la cantidad, la fecha, la hora, etcétera, el destinatario, el emisor, etcétera. Entonces, lo que tienen que hacer los mineros es hacer cálculos con un número aleatorio, cientos de miles de millones de cálculos para que el hash, el resultado combinado con todos estos datos dé un número determinado de ceros al principio de ese hash. El hash tiene 256 caracteres. Bueno, pues tienes que dar un número determinado de ceros. El primero que encuentre un número que combinado con la información de un bloque dé un número determinado de ceros lo emite a la red y dice, oye, yo he encontrado la pieza que hacía falta para llegar a este hash con esta exigencia que me pide la red. Los demás validan que efectivamente con ese número se hace esa combinación concreta y ese minero se lleva la recompensa por haber hecho ese trabajo. Proof of Work significa prueba de trabajo. Para yo llegar a ese resultado he tenido que hacer cientos de miles de millones de cálculos aleatorios con esos datos que están en el bloque para llegar a ese resultado. ¿Eso qué significa? Que he tenido que consumir energía del mundo real para dárselas a mis equipos, mis tarjetas gráficas, a las ASIC, ¿no? A las GPUs que están constantemente haciendo esos cálculos. Si veis hay una gráfica que mide la capacidad de cómputo que tiene la red de minería de Bitcoin es la más potente del mundo. Pero con diferencia, ni todos los ordenadores más potentes del mundo llegarían al 5% de lo que la red de Bitcoin es capaz de calcular en este momento en términos de hashes. Entonces, claro, esa emisión de nuevos Bitcoin que como comentaba van a ir de los 0 a los 21 millones se van entregando a estos mineros. Estos mineros tienen unos costes de infraestructura, de minería, de personal que tienen que mantener y tienen que vender esos Bitcoin para poder mantenerlo. Pero claro, lo venden teniendo un beneficio. Entonces, lo envían al mercado. ¿A quién se lo envían? A las plataformas o a compradores privados que quieren comprar esos Bitcoin. Y ese es el modelo de negocio. ¿Cómo se van a emitir? Se van a emitir de forma progresiva. Ya se han emitido de esos 21 millones unos 19.650.000. Es decir, quedan aproximadamente un millón y medio de Bitcoin que se van a minar desde hoy hasta el año 2140. Cada cuatro años la recompensa que se entrega a los mineros se va reduciendo entre dos que se llama halving. Se han producido cuatro halving. ¿Y qué ha pasado cuando ha habido esos halving? Desde el punto de vista del precio. Pues que si tú tienes una demanda constante de gente que quiere comprar Bitcoin y de repente tienes una reducción en la oferta de nuevos Bitcoin que introduces en el mercado, ¿qué le va a pasar al precio? Que va a subir. Eso es lo que ha pasado históricamente. Entonces tenemos una oferta determinística, una oferta de unidades de Bitcoin determinística y en el otro lado tienes una demanda que va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Primero porque tienes a más personas que lo entienden y lo conocen. Esto es cojonudo. Lo tengo que atesorar como sea. Como ya hicieron nuestros antepasados con la fiebre del oro que atesoraron todo el oro que pudieron, pues Bitcoin es el oro de nuestro tiempo desde mi punto de vista. Mucho mejor que el oro. Y nada, eso es un poco el tema. O sea, tú desde un punto de vista neutral ya podemos entrar en el tema especulativo de cuánto puedes ver a Bitcoin el día de mañana y tal. Para una persona que ya más o menos con este contenido del podcast ha entendido y ahí queremos entrar un poco en tu empresa y tal, ¿cómo podría una persona atesorar esos Bitcoin, esa forma? Explica un poco tu participación en la empresa y cómo funciona tu empresa también. Vale. Tenemos euros. Todo el mundo partimos de esa base, ¿no? Nos pagan un salario, nos pagan el desempleo, nos pagan un alquiler, la empresa, vendemos productos, tenemos euros. Ahora, yo con esos euros ¿qué garantía y qué certeza tengo? Cuando entiendo el sistema monetario y financiero en el que vivo, sé que esos euros con el paso del tiempo van a perder valor. Seguro. Y si alguien no me cree, lo único que tiene que hacer es ir a Google, buscar la valoración del euro desde el año 2001 que se lanzó y ver cómo un euro del año 2001 ha perdido el 70% de su capacidad de compra. ¿Qué significa eso? Que nos están empujando a los ciudadanos a que como la unidad de cuenta que utilizamos para atesorar valor, en principio, que es el dinero que utilizamos, una de esas tres propiedades que veíamos antes, unidad de cuenta, medio intercambio, almacenamiento de valor, patina y fracasa, me tengo que buscar la vida para que no me roben mi tiempo y mi esfuerzo. Entonces, cuando tengo esos euros que los tengo depositados en un banco, tengo varias alternativas. Tengo oro, tengo acciones, tengo bitcoin, tengo diferentes tipos de activos y dentro de esos tipos de activos tengo activos financieros que se llaman, que serían activos que dependen del desempeño de un tercero como una empresa, por ejemplo, un banco o Tesla o cualquier empresa que os podáis imaginar, un índice que haría referencia a un conjunto de empresas, el Nasdaq o el Dow Jones o este tipo de cuestión. Tengo ETFs que hacen referencia a ese conjunto de empresas o de índices. Luego tengo activos reales que los activos reales serían los bienes inmuebles, los bienes raíces, los pisos, las casas. Tengo el oro, tengo la plata y tengo el primer activo real digital que es bitcoin, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, yo antes de invertir en bitcoin, antes de invertir en bitcoin os diría que penséis para qué queréis bitcoin. Porque estamos hablando de muchas cosas aquí, pero el propósito o el fin que puede tener cada persona es distinto. A lo mejor muchos de los que nos están viendo es no, yo quiero bitcoin para ganar más fiat, para ganar más euros. Bueno, pues si tienes ese propósito tienes una serie de caminos que yo creo que son los más indicados. Por ejemplo, tú decías, Johnny, nosotros trabajamos en una empresa, que es un intermediario, es una plataforma que lo que hace es conectar el mundo de los euros con el mundo de bitcoin. Nosotros, al ser una empresa registrada aquí en España, tenemos que cumplir con una normativa, con una regulación, una supervisión. Y estamos obligados, nos obliga la ley, a que las personas que compran bitcoin en nuestra plataforma se identifiquen. Tienen que hacer dando sus datos personales. Una vez das tus datos personales, lo que te permite la plataforma es hacer una transacción desde tu cuenta bancaria o con tu tarjeta de crédito para comprar bitcoin, que en ese momento estará vinculado o asociado a tu cuenta personal que te has creado en Bit2Me, en este caso. ¿Ese bitcoin de quién es en ese momento? Ese bitcoin no es tuyo. Ese bitcoin es de Bit2Me y está en una cuenta que está a tu nombre. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que si tú entiendes el propósito de bitcoin y no solamente te importa la especulación y el dinero, ¿el siguiente paso cuál sería? Sacar ese bitcoin y autocustodiarlo. Tener yo la propiedad del activo. ¿Vale? Porque si no estaríamos utilizando a bitcoin simplemente como un activo especulativo que un tercero me gestione y me custodia. Lo cual tiene ventajas. Si es una persona mayor que a lo mejor la parte tecnológica le da un poco de miedo o recelo, pues lo más normal es que diga a mí no me cuentes películas de semillas y raíces y cosas de estas. Yo quiero una empresa que me lo gestione, que me lo haga fácil y bonito y me dé aquí un informe fiscal cuando se lo presente a mi contable para no tener problemas con Hacienda. Yo no quiero problemas. Pues ese cliente, esa persona, yo creo que Bit2Me es una muy buena solución. Muy buena solución. Ahora, si tú eres un... Si tú tienes otra filosofía, eres un rebelde, no quieres pagar impuestos y este tipo de cuestión, pues tienes otras vías, ¿no? Que son totalmente respetables y que yo comprendo perfectamente. Pero las plataformas de intermediación están obligadas a dar una serie de datos al gobierno, a la agencia tributaria de los movimientos que ha realizado. ¿Desde cuándo? Desde el 25 de abril del año pasado. Todas las operaciones que tú hagas estás obligado a declararlo, ¿no? Entonces, dos conclusiones. Primero, les diría que estudien un poquito qué es Bitcoin. Hay muchísimo contenido. Yo creo que en esta conversación más o menos la gente se puede hacer una idea que es un activo real, que funciona a través de Internet, que no depende de terceros, que es un registro de la cantidad de Bitcoin que tiene cada dirección y que yo puedo tener una parte de un pastel. Puedo tener una parte de un todo que nadie me puede diluir. O sea, no puedo llegar a un tercero y de repente, ¡pum! Meterle más dólares, meterle más euros. Por lo tanto, si esa tarta del pastel cada vez tiene más demanda, mi parte de la tarta cada vez va a valer más. ¿Vale? Entonces, pues lo compro a través de un exchange o lo puedo comprar a través de forma privada. Imaginaos que quedamos, me decís, oye Javi, yo quiero 50 euros de Bitcoin. Te digo, vale, pues yo tengo Bitcoin en mi monedero del teléfono móvil, hacemos un envío, te lo paso a ti y tú me das un billete de 50, me haces un bizum y pones ahí lo que quieras. ¿Vale? Pues eso sería una transacción privada. Eso está bien porque guardas tu privacidad, pero desde el punto de vista de la regulación, la supervisión también tiene desventajas y es las facilidades que te van a poner o en un momento dado que puedas poner una lupa sobre la actividad que estás desarrollando. Sería un poco... Y justo tú has dicho que los exchanges que quieran operar de forma legal en España tienen que compartir datos con Hacienda. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿Hacienda viene y te pide el nombre de X persona o vosotros tenéis que pasar todos los datos de todo el mundo o cómo funciona? Antes del año 2023, del 25 de abril, nos tenían que venir a pedir datos concretos de una persona, de un usuario particular. ¿Vale? Y nos decía, oye, esta persona, pasadme todo el histórico de todo lo que haya hecho en el 2022, 2021, 2020, etcétera. A partir del año pasado, tenemos nosotros que de forma obligatoria enviarle las actividades que desarrollen los clientes en Bit2Me, los intercambios, las compras, las ventas, los envíos, etcétera. Entonces hay un cambio del año 2023 a lo que había pasado antes. ¿Vale? Lo cual no quita para que en un momento determinado, si tú utilizaste un exchange en el año 2021 y Hacienda te meta una inspección, le vayan a pedir datos a ese exchange de lo que tú hiciste en ese año. ¿Vale? Eso podría pasar. ¿Tienes menos probabilidades? Pues sí, ahora tienes más exposición si utilizas intermediarios a que vean todos tus datos. Pues también es verdad. Y hablando ahora justo has dicho, estábamos hablando de Bit2Me, yo quería hacerte una pregunta así un poco más, que es, ¿vosotros notáis cuando se empieza a hablar mucho más de Bitcoin o aparte de porque se refleja en el precio, sino porque os entran muchos nuevos usuarios, se empieza a mover mucho más volumen? Claro, esto es un mercado cíclico, hablábamos antes de los halving y de cómo esa restricción de oferta hacía que el precio subiese, que la demanda si se mantiene o aumenta, pues el precio subiera. Nosotros llevamos desde el año 2014 y lo hemos vivido primero en la burbuja del año y burbuja en el buen sentido, luego podemos explicar por qué. Burbuja del año 2017, burbuja del año 2021 y ahora estamos en el inicio de una posible burbuja especulativa para que el mercado determine en qué precio está Bitcoin. Claro, los intermediarios, los que hacemos de engranaje, de puente entre el mundo del dinero de la estafa de los gobiernos y de Bitcoin, de la libertad, notamos un incremento de interés por parte de la gente. Normalmente, sí que es verdad que el incentivo principal o el interés de la mayoría de las personas es que el precio sube. no es toda la parte filosófica y toda la parte disruptiva que tiene el activo, pero está bien porque mucha gente viene por el interés primero que tiene la llamada atención del precio, te estás perdiendo algo, el mercado te está diciendo que aquí está pasando algo y si no entras te lo estás perdiendo, pero luego es verdad que mucha gente empieza a estudiar, empieza a profundizar, se empieza a familiarizar con conceptos y dice, esto es mucho más de lo que yo creía y se empiezan a quedar y empiezan a hacer podcast, empiezan a evangelizar, empiezan a escribir libros sobre este tipo de cuestión. Yo creo que esto, por eso decía al principio que esto es un poco una religión, que va por oleadas, porque es una forma de transmitir, de comunicar algo que pensamos genuinamente que es bueno para la humanidad y que ciclo tras ciclo a través de los exchanges, a través de la comunicación, a través de internet, sobre todo, que es esa ruptura con los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, esto es muy raro, que lo veáis en una televisión esta conversación que estamos teniendo, en la sexta o en Antena 3 o cosas del tipo. Claro, entonces, si hay una ruptura y cada vez este mensaje cala y llega a más gente, pues lo normal es que se vaya expandiendo y también las ganas que hay de comprar virtual vayan aumentando. Decirle a la gente también que si le está gustando la conversación y quiere apoyar al canal y apoyarle a él, tiene un enlace de Big2Me en la descripción que le podéis echar un vistazo, ver si os gusta la plataforma y todo el tema. Y justo, acabas de decir tú el tema de la tele y se me ha ocurrido a mí que me ha venido a la cabeza que antes lo habíamos mencionado hay una persona que sale a la tele de vez en cuando y habla sobre Bitcoin que Gonzalo Bernardo y lo último que vi fue que él comparaba Bitcoin con la que se lió con los tulipanes holandeses hace unos cuantos años. O sea, ¿qué opinión tienes tú de esa afirmación que haces de comparar Bitcoin con los tulipanes de que los jóvenes quieren ganar dinero sin trabajar y por eso se meten en estas cosas y el desconocimiento para hablar con Tata Soberbia sobre un activo de estas características? Yo tampoco le quiero dar muchos palos a Bernardo a mí me tienen bloqueado en Twitter Gonzalo Bernardo para que nos pongamos en situación. A mí lo que me da un poco de miedo es que Gonzalo Bernardo sea profesor en una universidad de economía y que no le haya dedicado tiempo y realmente no se lo haya leído. Vemos otros profesores otros economistas como son Rayo que le está dedicando muchísimo tiempo a profundizar e investigar en qué consiste todo esto de Bitcoin y claro el resultado es completamente distinto. Gonzalo Bernardo pues oye si nos estás viendo estás haciendo el ridículo más espantoso porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo ni te lo has mirado ni te has leído medio libro o sea no a esto hay que dedicarle muchísimas horas y cuando digo muchísimas horas no hablo solo de la parte especulativa de me voy a hacer rico sino de todas las ramificaciones que estamos hablando desde el punto de vista histórico, filosófico económico, social esto es brutal o sea estamos hablando de que hemos vivido en un modelo de dinero vinculado a una línea geográfica que se ha inventado el poder político y que tú has tenido que usar ese dinero que se han inventado esta gente y que te va la vida en ello ahora de lo que estamos hablando es que con un dispositivo móvil en cualquier parte del mundo te bajas una aplicación y literalmente lo que dijo Obama en un congreso dijo es que lo que no puede ser es que los ciudadanos se conviertan en un banco suizo porque es que es en lo que te convierte si utilizas Bitcoin te convierte en un banco suizo internacional que puedes recibir y enviar dinero donde a ti te dé la gana entonces que salga un Bernardo diciendo este tipo de estupideces igual que salió en Comú Podem hicieron una charla sobre que Bitcoin eran pues más que otra cosa lo que tú decías los tulipanes esa burbuja o que era polvo de hadas o este tipo de chorradas que realmente dices joder si estos son los referentes políticos educativos y de medios de comunicación y esto es lo que se está transmitiendo a través de esos medios hostia macho de verdad que que estamos en una ruptura de autoridad porque la gente va a dejar de confiar en todo lo que se le dice en la televisión en la red y en la prensa y todos los personajillos que salen ahí y van a empezar a moverse a otros medios me enfado un poco porque el otro día fui a una universidad y tuve un debate con un profesor que le pasaba un poco lo mismo que hacía un poco de cuñado hablando de Bitcoin y diciendo cosas que no tenían ningún sentido Bitcoin es volátil tiene un aspecto especulativo por supuesto que sí por supuesto que sí el mercado está tratando de encontrar el valor que aporta un activo de estas características y está comprando y vendiendo y mientras tanto están haciendo un ciclo una fase de descubrimiento de la importancia que tiene este activo y lo tienen que conocer y entender pero si eres profesor o eres una persona que tiene exposición pública no digas esas chorradas que estás quedando muy mal vamos yo creo que si un profesor está promulgando ese tipo de cosas que debería dar ejemplo entendiendo un poco de qué va esto para poder hablar con el conocimiento de causa ahí quiero entrar yo en ese aspecto de si un profesor no está puesto al día de lo que está ahora mismo en boca de todo la falta de educación que hay en los chavales ahora mismo y en ese aspecto sí que yo le doy la razón a él de hay muchos chavales que se meten en esto solo y exclusivamente para ganar dinero sin trabajar entonces tú ahí en ese aspecto ¿qué piensas? ¿cómo debería de una persona ser inteligente y decir vamos a hacer un plan de inversión a largo plazo para entender un poco esto de la manera más óptima? Bueno, ahí podemos tener varios perfiles yo creo que también tenemos que ser conscientes de que nuestra generación la generación millennial la generación Z creo que tenemos unas dificultades enormes de acceder al activo que por tradición ha sido como la reserva de valor más extendida o más adoptada que son los bienes inmuebles los pisos ¿qué hacían nuestros padres? se compraban un inmueble y con eso iban ahorrando y a lo mejor con la renta que tenía uno de los dos la mitad de la renta de uno de los dos en 8, 10, 15 años como mucho pagaban un piso o una casa eso en nuestra generación es imposible entonces claro los chavales están diciendo hostia macho yo quiero prosperar quiero salir adelante me están pagando un salario de mierda y estoy viendo aquí que está pasando algo en un mercado que sí que es muy especulativo y que a lo mejor muchísimas criptomonedas desaparecen no tienen valor y son literalmente estafas pero hostia yo quiero tener un proyecto de vida que mis padres se pudieron permitir y yo no entonces señalar a los chavales que están intentando buscarse o forjarse un futuro a través de la especulación porque la moneda que utilizamos el euro es una auténtica bazofia macho es un poco hipócrita entonces sí que es verdad que lo que le recomendaría a la gente y yo lo que no voy a decir nunca es que la solución está en invertir en criptomonedas la solución desde mi punto de vista es estudiar es dedicarle tiempo es aprender es preguntarse cosas y cuando tú tengas toda la información y tengas un mapa pues que sepas andar el camino que te va a llevar a tener más éxito entonces yo lo que no diría es especula tira ahí tus euros tu dinero a cualquier proyecto del mundo de las criptomonedas aunque sea bitcoin me da igual porque si no lo entiendes te vas a pegar un guarrazo que no veas estudialo compréndelo léete libros escucha podcast y cuando entiendas de qué va todo esto pues podrás tomar decisiones conscientes y con lógica es que a relación a lo que tú has dicho yo creo que desde el sistema educativo en general no te enseñan nada que te pueda ayudar a prosperar económicamente porque por ejemplo ahora es con bitcoin y todo el dilema pero por ejemplo tampoco se habla de invertir en bolsa o sea tampoco se habla de invertir en oro de cómo mantener valor a tu dinero al final yo creo que les interesa a todo el mundo que lo único que tengamos sea fiat trabajemos por fiat no tienen dormido en ese aspecto yo creo que incluso lo que tú dices de bolsa de ir un poco de hablar de la inflación la bolsa de chuche que te costaba en su día 30 céntimos a día de hoy que te cuesta 2 euros que es una barbaridad a mí el meme de la inflación que más me gusta es el de el chaval de 18 años con 100 euros en trading creyéndose rico el abuelo que compró en 1960 el piso que te ha vendido por medio kilo por una bolsa de pipas pues literalmente eso es la inflación cuéntanos un poquito tú a nivel de que hemos estado hablando de monedas fiduciarias cómo funciona el tema de el dinero fiat la inflación cómo por eso comentábamos que históricamente hemos utilizado dinero duro que es dinero que podemos encontrar en la naturaleza y que no se puede crear de la nada que es el oro y que es la plata el oro tiene una tasa de inflación anual de entre el 1,6 y el 2% y está determinado por la cantidad que se puede extraer de la tierra sin embargo el dinero que utilizamos hoy de los estados nación que vienen creados de dos formas principalmente una es a través de los bancos centrales y otra es a través de los bancos comerciales la reserva fraccional es un sistema de crédito que lo que te permite es si eres un banco crear deuda crear crédito dando préstamos a la gente con depósitos previos que tú tenías pero cuál es el ratio o cuál es el depósito inicial que tú tienes que tener para hacer un préstamo pues por ejemplo es 1 a 10 si yo tengo 100 euros puedo prestar 90 euros a otra persona que va a utilizar para comprarse lo que sea lo va a depositar en otra cuenta bancaria y eso se va a ir ramificando y cada vez la masa monetaria se va a ir expandiendo en una unidad de cuenta que es deuda vuestro euro en el bolsillo no es vuestro es del banco central porque esa es deuda que alguien ha pedido en primer lugar ya sea el gobierno de tu país a través del tesoro de los bonos ya sea una empresa o ya sea otra persona es deuda que se va a tener que devolver en algún momento a ese banco central claro estamos en un momento en el que el problema que han tenido y a raíz de la pandemia especialmente ahora vemos el crecimiento de la deuda de Estados Unidos que es cada 100 días un billón o un trillón inglés cada 100 días esto es una locura lo que estás haciendo es meter muchísimas unidades monetarias al sistema al tiempo que la economía productiva que los servicios los productos que hay en el mercado no crecen al mismo ritmo entonces tienes que meter mucha más deuda para que esto siga funcionando ¿cuál es el problema y qué impacto tiene? pues que al meterle tanta deuda y no haber tanto crecimiento económico real eficiente pues en los productos y los servicios ¿qué les pasa? que se ajustan a la cantidad de deuda que hay ¿qué hacen? suben el precio porque además esa es la única forma que vas a tener tú para salir adelante si tienes una empresa y tus proveedores te suben los precios porque a ellos se los han subido las materias primas ¿tú qué vas a hacer? subir el precio de tus productos y tus empleados que te van a decir oye págame más que si no sigo trabajando contigo y le vas a tener que subir el sueldo y es una espiral que se muerde que se muerde es una espiral totalmente ¿no? entonces ¿qué ocurre? y aquí hay un vídeo buenísimo que si no lo habéis visto yo os recomiendo que se llama The Changing World Order de Ray Dalio que él explica que los ciclos económicos y los paradigmas en los que vivimos duran entre 80 y 120 años incluido el monetario y ahí voy a eso ¿no? entonces según él yo estoy muy de acuerdo estamos en el declive de un modelo que ha sido liderado con un país hegemónico que es Estados Unidos ¿no? y que la divisa de reserva mundial que ha sido el dólar está en declive está en caída ¿por qué? por esa velocidad de creación de deuda hay mucha gente que no sabe que a lo mejor no ha visto una gráfica que es pública la tiene la reserva federal o si lo buscáis en Google exactamente igual que es la velocidad la velocidad a la que se está creando esa deuda el problema es que es una montaña que va subiendo y cada vez es más vertical el famoso stick de hockey ¿no? de las gráficas y el problema es que tú estás ahorrando en la parte de abajo entonces tu riqueza se está diluyendo lo que decíamos antes que con Bitcoin no se puede hacer que no se puede diluir porque va a haber lo que va a haber y punto le guste más o menos a quien sea con esto pasa lo contrario pero es que no solamente esto esto es tan siniestro que es que además los bancos centrales y los gobiernos tienen un pacto entre ellos es yo soy el gobierno que estoy pagando a los funcionarios a los jubilados a la educación me quedo con esa idea y se la transmito a la población que sin mí no va a haber ningún servicio público y eso me da pie a endeudarme al infinito y socializar esa deuda entre todas las personas que eso acaba desembocando también en inflación en subida de precios de la actividad productiva que es realmente lo que aporta valor a la sociedad ¿no? entonces yo creo que como dice Ray Dalio estamos en un declive de 80-120 años que empieza después de la segunda guerra mundial con el acuerdo de Burton Woods 1944 y que desgraciadamente lo que hemos visto en fases de este tipo desde el siglo XV cuando España era el hegemón luego los Países Bajos luego el Reino Unido y ahora Estados Unidos pues son conflictos bélicos y lo podemos ver en la calle podemos ver una polarización a la izquierda y una polarización a la derecha podemos ver ruptura en las instituciones un circo ¿no? que tenemos más que un parlamento tenemos un circo ahí y podemos verlo pues en conflictos internacionales ¿no? las tensiones geopolíticas que está habiendo y que por desgracia al final a los ciudadanos se nos envía a la guerra como una picadora de carne y ellos echarán la culpa al gobernante del otro país ¿no? entonces esto estamos en ese punto desgraciadamente y eso la gente tiene que ser consciente de que esto es macro pero que tienen que vivir que yo entiendo que el día a día y el fin de semana y queremos tomar la cerveza y tal eso está fantástico pero te tienes que preparar para esta transición dos puntos clave en la fase inflacionaria en la que estamos que son el año 2008 con la caída de Lehman Brothers y Bernstein y toda esta gente empezaron los quantity visings famosos que les ponen nombres raros para que la gente no lo entienda pero en realidad básicamente es lo que es meter pasta a casco porro a mis amiguetes que son los bancos a mis lacayos que van a defender el sistema ¿vale? pero socializo las pérdidas de las cagadas que han hecho todos esos bancos y por otro lado y es la pandemia que ha sido pues teníamos hay un mercado interbancario que se llama el mercado repo en el año 2019 en noviembre que literalmente tuvo un spike de tipos de interés que se cobraban entre los bancos brutal que puso en jaque a todo el sistema financiero y curiosamente a los dos o tres meses pues todos estamos encerrados en casa ¿no? y se emite la mayor cantidad de deuda y de dinero que se había emitido en toda la historia entonces yo creo que estamos en ese periodo que vamos a años pues muy convulsos socialmente económicamente y que una de las formas de protegerte desde mi punto de vista sin lugar a dudas ante todo este periodo inflacionario y de crisis que se viene pues es Bitcoin es que al final hay una cosa que cuando estás hablando de esto y yo hablo con la gente digo no pero es que Bitcoin y me dicen no y si te quitan internet ¿qué pasaría? y digo si te quitan internet creo que lo último que te va a preocupar es Bitcoin porque significa que estamos todos en catástrofe mundial vaya o sea llévate las acciones ¿no? o haz una transferencia si te cae el internet a nivel mundial es guerra claro es porque hay una guerra claro internet al final independientemente de que se cayese internet imaginaos que cortan los cables los hutíes aquí en el mar del golfo o en el mar rojo y tal podría pasar no sé si son 180 cables a nivel mundial que van por debajo del mar pero en algún momento internet volvería bueno pues la base de datos de Bitcoin la famosa cadena de bloques que guarda las transacciones los registros cuando internet volviese estaría intacta no habría pasado nada entonces cuando se habla de estos temas ¿no? de que venga una tormenta solar o de que apaguen internet o de que haya un hackeo masivo en todo yo veo mucho más probable desde mi punto de vista que te levantes un día vayas al banco y te digan pues mira es que en vez de tener los euros que tenías vas a tener euros digitales este tipo de euro que no te va a dar para comprar tanto pero lo hacemos para que el país siga funcionando lo veo mucho más probable que que apaguen internet en todo el mundo y hay un problema con la posibilidad de transferir Bitcoin que Bitcoin también se puede transferir de forma analógica que eso la gente no lo sabe pero si hablamos de la custodia que comentábamos antes la semilla que sería esa frase de recuperación de los monederos son 12 o 24 palabras o sea haces depender la propiedad de los Bitcoin del conocimiento ya sea memorizado o ya sea escrito en un trozo de papel y ese trozo de papel se lo das a otra persona y tiene acceso a todo tu patrimonio en Bitcoin la peña no le tiene miedo a un corralito que ya se han vivido algunos y que puede pasar en cualquier momento en cualquier momento que al final tú vayas no tengan tu dinero porque lo han prestado nadie pague y no podamos sacarlo que al final puede pasar y justo acabas de hablar tú de las monedas digitales ¿tú crees que tiene algo que ver justo con ese cambio de paradigma a nivel monetario que se viene como esto de la CBDC que la gente estará escuchando el euro digital explica un poquito cómo lo ves tú yo hablaba antes de las tres propiedades del dinero pero que son unidad de cuenta medio intercambio de almacenamiento de valor ya vivimos en un sistema que desde los años 70 con el Bank Secrecy Act de Estados Unidos implementaron pues una supervisión un análisis una vigilancia de lo que hacían los ciudadanos con su dinero y empezaron a integrar e implementar sistemas de compliance que ellos justificaban y que también en cierto modo no voy a poner aquí tan a caldo a los gobiernos y a los bancos con el tema del blanqueo de capitales financiación del terrorismo las drogas y tal pero eso tiene una contraparte y es el que afecta directamente a la privacidad y a la libertad de los individuos que no son gente que esté delinquiendo ni haciendo nada malo entonces pierdes toda tu privacidad y es un sistema que con las tres propiedades del dinero le tendríamos que sumar sistema de control bueno pues ese sistema de control lo quieren llevar al siguiente nivel con las monedas digitales de banca central ¿por qué? porque esas monedas digitales de banca central además de arrebatarnos la privacidad que nos daría el dinero en efectivo porque a través de Bizum o a través de Santander o de cualquier banco ya no tenemos esa privacidad pero el dinero en efectivo sí pues sería una sustitución progresiva de ese cash que nos queda dentro del modelo fiat de libertad en cuanto a la privacidad porque tiene todos los defectos que comentaba del resto de cosas de la inflación y demás pero en el sentido de la privacidad sí que mantenía ese reducto pues las CBDC que son monedas digitales de banca central lo que les permitiría a los burócratas a los políticos es llevar a cabo políticas que definiesen cómo te puedes gastar tu dinero ¿en función de qué? en función de por ejemplo los objetivos de la agenda 2030 los criterios SG igualdad entre hombres y mujeres o lo que se os pueda ocurrir ¿vale? estarás tú más a favor o menos a favor pero en un momento determinado el burócrata de Bruselas va a decir ah pues como hay una destrucción de empleo por la inteligencia artificial vamos a dar el ingreso mínimo vital pero ese ingreso mínimo vital para que la gente no se rebele y la gente no les mate literalmente te va a dar para comprar esta variedad de productos solamente vas a ir a poder comprar no solamente eso sino que si tú quieres encerrar de alguna forma grupos de población enorme vas a decirles tu dinero que depende del banco central y que es una CBDC fuera de los 15 minutos que está tu barrio no va a funcionar o si quiero darte un dinero incentivar el consumo o el uso de ese dinero en un momento determinado le voy a poner fecha de caducidad entonces son toda una serie de integraciones e implementaciones que a día de hoy todos los políticos y todos los defensores de las monedas digitales de bancas centrales dicen no, no, no nosotros no lo vamos a hacer nunca pero claro la posibilidad de que eso se haga acojona bastante entonces claro yo creo que la puerta está abierta en ese sentido y que lo van a tratar de introducir pues eso con un ingreso mínimo vital o con los parados o con gente de un grupo social concreto para ir metiéndolo a la población poco a poco al principio no puede tener mucha diferencia con los euros tradicionales porque si no habría un rechazo dirían hostia macho me está dando aquí un dinero que es mucho peor que el otro que me lo puedo gastar lo que me dé la gana entonces será progresivo y al principio te dirán que no que esto está fantástico privacidad máxima pero el objetivo final es el control absoluto ese sistema de control llevarlo a un mundo orwelliano de locos bueno igual que cuando el dinero empezó había reserva de valor en oro por cada euro que salía y luego ya se quitó y dijo no os preocupéis que nosotros lo vamos a hacer bien de verdad confiar en nosotros y ya hacen lo que quieran tal cual ahí está el efecto cantillón que lo que explica básicamente es que los emisores del dinero los creadores de dinero es que es muy fuerte o sea creadores de dinero vosotros estáis aquí currando todo el santo día y toda la población está currando y hay unos creadores de dinero macho de coña bueno pues el efecto cantillón es que se lo pueden entregar se lo pueden dar a quien ellos quieran y eso lo que hace es crear unas redes de amiguismo y de corrupción increíbles imaginaos a alto nivel que esa es otra de las ventajas que tiene bitcoin bitcoin es auditable hay muchos que claro los gobiernos y los bancos y los medios de comunicación critican a bitcoin porque dicen que lo utilizan los terroristas y tal bitcoin tiene una base de datos absolutamente transparente y todo lo que se transfiere y se ejecuta como una transacción queda grabado a fuego para siempre claro tú vete a decirle al ayuntamiento de donde estamos ahora o de Madrid o de España que en qué se están gastando nuestros impuestos qué transparencia tenemos o qué están haciendo con la emisión monetaria los bancos centrales y los bancos comerciales qué están haciendo pues quedarse con todos los inmuebles con todos los activos reales y haciendo que la población sean auténticos esclavos lo que están haciendo entonces por eso digo que el dinero que yo no digo que sea lo más importante en la vida porque está la salud está el amor está los amigos está todo fenomenal pero lo que habéis dicho antes tenéis toda la razón no se nos enseña la importancia ni la profundidad y el impacto que tienen nuestras vidas entender cómo funciona el dinero que utilizamos por eso nos están distrayendo con Ayusos y con Sánchez y con esta gente es por eso y el fútbol y el gran hermano y todo además que está bien que yo creo que hay que distraerse y no puedes estar metido en esta dinámica todo el día pero hostia si te están haciendo el lío por lo menos sé consciente de que te están haciendo el lío y de que tienes una alternativa que te puede gustar más o menos y puedes estar más alineado o menos alineado con los valores de esa alternativa porque eso también traería una disrupción enorme en la sociedad habría un cambio total de cómo nos organizamos políticamente entonces bueno hay gente que está en contra y yo oye sin problema yo tengo una pregunta que venía en el coche viniendo para acá y digo este hombre que sabe se la voy a soltar ¿cuánto crees tú ya de forma personal completamente ya entramos en especulación vámonos y ahora ya empezamos a hablar ya vamos a hablar de de la volatilidad y todas las cosas ¿cuánto crees tú que debería de tener una persona a día de hoy en bitcoin mínimo metido? pues mira te voy a dar una respuesta que yo creo que es bastante coherente con todo el pitch que he hecho yo creo que una persona debería tener en bitcoin lo que sea capaz de entenderlo cuanto más entiendes cómo funciona el euro y cuanto más entiendes cómo funciona bitcoin más claro vas a tener qué parte de tu patrimonio debe estar en bitcoin literalmente yo con 0 euro se la cuenta bancaria y ya vamos a empezar a hablar un poquito ahora que estamos hablando ya de bitcoin vamos a entrar un poquito ya en materia salseante que a la gente también le gusta tema de está bitcoin por lo menos para ti está bitcoin y luego ya está ethereum y el resto porque también hay esa diferenciación entre ethereum y el resto ¿por qué tú crees que se da esa diferenciación entre bitcoin y las demás? pues lo primero es porque porque es un activo real bitcoin porque es un activo no dependiente de nadie y como comentaba antes tiene un foso defensivo que a pesar de tener código abierto ningún otro proyecto de criptomonedas va a poder replicar y competir y la solución que ofrece bitcoin es la que estamos comentando esa descentralización esa seguridad esa garantía de que va a haber una emisión concreta ethereum que es la segunda criptomoneda ha tenido cambios en su protocolo de consenso de proof of work a proof of stake en su emisión de unidades si yo quiero atesorar riqueza y valor con seguridad en un activo ¿qué lo voy a hacer? en algo que sé que es una roca y que no va a cambiar o en algo que dentro de 5 años va a ser algo completamente distinto pues si eso pasa con ethereum pues imagínate con el resto ahora que tú quieres especular y que te gusta el salseo como comentas pues oye suerte con todo yo entiendo que estamos en una fase también del mercado en el que no todo el mundo entiende bitcoin y lo pone todo en el mismo saco pone en el mismo saco a bitcoin a ethereum a las stablecoins y dice bueno pues aquí esto que tiene muchos ceros yo creo que todavía le queda mucho por subir y la gente se lo plantea sí pero en realidad para que os hagáis una idea crear una criptomoneda lleva los auténticos 5 minutos literal entonces claro tú lanzas una criptomoneda llega un exchange que el exchange claro las plataformas que decimos somos un intermediario nosotros ¿con qué ganamos dinero? con la compra y venta si yo tengo aquí un token meme coin que la gente demanda y yo gano dinero con la intermediación pues hombre es un poco jugar a la lotería son tickets de neolotería o de casino que te puede salir muy bien te puede salir muy bien que puedes perderlo todo hay muchas probabilidades entonces si te metes en este mercado por eso yo lo diferencio tanto ahora no cierro la puerta al 100% en que ethereum u otras plataformas sean utilizadas por consorcios de bancos o de gobiernos para la identidad digital o alguna cosa de este tipo pues puede ser no te digo que no pero a mi eso no me interesa ni tampoco lo voy a financiar y justo lo que acabas de decir tú también se ha demostrado con la aprobación de los ETF que bitcoin es diferente al resto explícanos un poquito desde tu opinión por qué crees que se han aprobado y por qué crees que están teniendo el impacto que están teniendo y que van a tener a futuro bueno pues han pasado 15 años esto lo que estamos viendo es un hito histórico para un activo que sea institucionalizado que sea aceptado o bendecido por Wall Street por nada más y nada menos que el país más poderoso del mundo y es que estamos hablando aquí para que la gente se haga una idea bitcoin llegó a 68.000 dólares en el año 2021 gracias a la inversión a la confianza de inversores minoristas de gente como vosotros como yo como todos los que estamos aquí y dicen vamos a comprar esto tal lo que ha pasado el 10 de enero de este año con la aprobación de los ETF que para los que no sepan lo que es un ETF básicamente es un vehículo que permite que patrimonios como family office fondos de pensiones fondos soberanos que manejan trillones de dólares que no habían podido comprar bitcoin aunque les gustaría ahora a través de estas empresas de confianza que intermedian como BlackRock como Fidelity como Banek y todos estos fondos puedan tener exposición y estos fondos tengan que comprar los bitcoin contantes y sonantes para respaldar las compras de sus clientes entonces claro estamos hablando para que os hagáis una idea bitcoin tiene un market cap una capitalización de 1,3 1,4 billones más o menos vale en el mundo repartido entre todos los activos tenemos un mercado de 900 billones 900 trillones que están en real estate que están en deuda pública que están en bolsas etcétera bueno pues lo que están diciendo estos fondos que gestionan patrimonio para tenerlos repartidos entre todos estos otros activos es que van a poner más o menos en los dos próximos años entre un 1 y un 2% en bitcoin de las carteras pues echar cuentas ¿no? hay gente que calcula mal porque dice no, para que bitcoin supere el market cap del oro el oro tiene una capitalización de unos 12 13 trillones billones ¿no? tendrían que entrar literalmente 8 o 9 o 10 trillones en bitcoin eso no es así eso no es así ¿por qué? porque el precio de bitcoin no lo marcan los 21 millones de unidades o 19.600.000 que hayan emitidas lo marcan los bitcoin que están en el margen los bitcoin que están disponibles para que se puedan vender para que alguien los quiera comprar ¿eso qué significa? esto es como si hablásemos de un distrito ¿no? en Madrid un piso en el barrio Salamanca que se vende por un millón y medio de euros o dos millones de euros solamente se vende un piso pero se ha vendido por dos millones de euros ¿cuál es el market cap de todos los pisos en el barrio Salamanca? podríamos hacer es tener esa referencia y poner un precio más o menos establecido en el resto de inmuebles ¿no? ¿qué pasa? que si tú reduces muchísimo la oferta de bitcoin que hay en el margen al tiempo que todos estos gestores que manejan todos estos fondos y que tienen ahora mismo diversificado el patrimonio en diferentes activos empiezan a comprar y al mismo tiempo vemos cómo salen 15.000 20.000 30.000 bitcoin de los exchanges que son los que dan la liquidez los que dan esos bitcoin en oferta la única forma de que se ajuste es el precio entonces claro uno puede preguntarse ostras y si esto pasa en los próximos 12-24 meses porque esto no es que se aprueben los ETF y mañana esté comprando todo el mundo y todas las carteras que se tenían se vayan a bitcoin hay muchos que decían ha fracasado porque ha bajado de 48.000 a 38.000 vende la noticia bueno vende la noticia lo que hubo es una recolocación de greyscale que era un fondo que estaba presente y que tenía unos 650.000 bitcoin en cartera antes de la aprobación de los ETF y lo que está habiendo es una reconfiguración vemos unas compras más o menos de unos 4.500 bitcoin al día netos por parte de estos fondos que estamos ganando unos 300 millones de dólares que entran a comprar bitcoin todos los días sí que puede haber algún día que no como ayer que el precio cayó bastante vendió mucho greyscale bueno vendió mucho greyscale justamente pero la tendencia es que todo este capital que no podía tener exposición entre a comprar estas unidades que están en el margen por lo tanto el precio claro yo soy muy bullies hablabais de David que dice que 180.000 pavos yo creo que si además vamos a un periodo de crisis donde los bancos centrales tienen que bajar tipos de interés otra vez y tienen que volver a inyectar liquidez al mercado sumado al halving y sumado a la exposición de todos estos fondos pues hombre yo creo que bitcoin de aquí al año 2030 no será una locura decir que está por encima del millón de dólares desde mi punto de vista pero oye me puedo equivocar entonces yo soy muy bullish y esto no es consejo de inversión o sea que nadie que está viendo esto venda su coche venda su casa y diga joder este chaval que tal no 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 yo lo que lo que intento ver es todas las piezas que están sobre el tablero ver qué importancia tiene lo de los ETF que es lo más importante que le ha pasado a bitcoin desde el punto de vista de la cotización y de la exposición a capital inmenso que eso no tenía antes antes tenía un mercado retail muy chiquitito que éramos cuatro los que estábamos ahí y ahora se han abierto las puertas del cielo a nivel inversión desde el punto de vista filosófico podemos tener otro debate es bueno o malo que los ETF ahora que BlackRock tenga los bitcoin y que los vaya acumulando y tal y cual bueno pues hay gente que estará en contra gente a favor a mí me da igual si se los van a quedar y hay gente que está dispuesta a pagar a BlackRock esos miles de cientos de miles de euros para que le custodien el bitcoin allá él BlackRock feliz porque va a decir joder además de que me lo están pagando lo custodio yo ¿se sabe más o menos la cantidad de bitcoin que hay por ahí perdidos en carteras y tal? hay estimaciones ¿no? para la gente que no sepa lo que significa bitcoin perdidos los bitcoin siguen estando registrados en la red ¿vale? siguen existiendo de esos 19 millones y medio aproximadamente hay entre 3 y 3 millones y medio que se calcula que los propietarios de las claves privadas que permitían mover esos bitcoin de una dirección a otra han perdido esas claves privadas por lo tanto esos bitcoin ya no se van a mover nunca más eso es para que nos hagamos una idea o pongamos un ejemplo que se entienda pues cuando los barcos que fueron a América se traían el oro y la plata y se hundían en el fondo del mar pues ese oro y esa plata salían del suministro ese oro y esa plata seguían existiendo pero reducían el supply el suministro total del metal ¿no? pues con bitcoin pasa lo mismo bitcoin ya no es que solamente sea un activo finito y determinístico en el número de unidades que van a existir sino que por por fallos de custodia o fallos de ese tipo va a haber bitcoin que van a salir del supply o sea deflacionario ¿no? claro va a haber cada vez menos disponible algo también que es importante que la gente sepa que BlackRock compre mucho bitcoin no significa que tú con lo que tengas tú no puedas seguir operando y haciendo lo que quieras ¿no? claro correcto o sea el formato que BlackRock le está dando y otros fondos es de custodia en nombre de sus clientes ellos tienen la B minúscula que hablábamos antes tienen las unidades monetarias que forman parte de la red de bitcoin y hay gente que dice no lo van a manipular pero manipular o sea manipular bitcoin como protocolo no se puede manipular nadie lo puede cambiar como funciona es una fórmula matemática ahora van a manipular el precio dado en euros o en dólares porque en un momento determinado tengan tanta cantidad que puedan hacer que el precio suba o que el precio baje pero pensad una cosa los ETFs los acaban de aprobar y entre todos los fondos manejan de esos 21 millones de unidades que van a existir unos 800.000 bitcoin a día de hoy quizá lleguen a dominar o lleguen a controlar 2 millones 3 millones que es una cantidad muy importante pero no estamos hablando de que dominen todo el supply y hay mucha gente que no va a estar dispuesta a vender sus bitcoin a estos fondos lo determinante es la mentalidad de la gente que los mantiene claro o sea al final es mi bitcoin es mío no te lo vendo si me quieres comprar el bitcoin tienes que pagar más te lo sigo sin vender o sea si hay un momento en el que BlackRock se ha hecho bueno los ETFs compran 5 millones de bitcoin y quieren seguir comprando y la gente se pone de bruces de que no se lo vende el precio al final claro es que va a llegar un momento comentábamos antes tú cuando vendes bitcoin lo que te están dando es fiat lo que te están dando son estos euros que controla el banco que te fiscalizan que te coartan la libertad y que te putean básicamente entonces va a llegar un momento a lo mejor ahora no que los euros los dólares en esa degeneración en esa inflación se va a ir acelerando cada vez más y a la gente que tenga bitcoin le va a costar mucho más soltar esos bitcoin porque además van a ver que se rebadoriza de forma más constante y más rápida contra estas unidades monetarias entonces yo creo que va a haber un dinero como dijo Michael Saylor en una entrevista el dinero fiat es dinero de pobres y bitcoin pues va a ser dinero de ricos y ahora justo que has dicho tú lo de bueno ahora no lo has dicho lo has comentado en la entrevista lo de evangelización religión y tal ¿crees que esto sea así puede ayudar a que bitcoin suba mucho? porque imagínate que todos entre todos los que somos fieles defensores de bitcoin atesoramos 15 millones y todos nos emperramos en que no vendemos porque va a subir si todos mantenemos esa posición de 90 al final el precio tiene que subir por narices ¿no? si o sea claro lo que hablábamos antes cuantos menos bitcoin hayan en el margen de personas dispuestas a venderlos para que les den dinero fiat pues la única forma de ajustar la oferta de la demanda es subir el precio ¿no? entonces eso puede llegar a ocurrir pues yo creo que en el contexto histórico y geopolítico en el que nos encontramos puede llegar a ocurrir porque va a ser muy importante tener un activo que te permita trasladarte de jurisdicción que te puedas ir a Andorra o te puedas ir a Portugal o que te puedas ir donde te da gana y llevarte literalmente todo tu patrimonio simplemente poniendo unas claves en un ordenador entonces yo creo que eso va a ir a más ¿por qué? porque además creo que la presión y la vigilancia y la coerción que van a realizar los estados cada vez va a ser más agresiva entonces va a haber menos incentivos a los que han conseguido atesorar una parte interesante de Bitcoin en vendérselo a estos fondos ¿por qué? porque lo que te está diciendo es que has abierto la celda con la llave has salido y lo que te estoy diciendo es que te pongo ahí una manzana dentro de la celda para que vuelvas a entrar pues bueno a lo mejor hay gente que ya se lo plantea y yo creo que va a haber una economía circular de Bitcoin cada vez más extendida en donde vas a poder comprar productos servicios directamente dentro de una economía circular en Bitcoin y que va a haber estados además que van a incentivar va a haber estados que se van a oponer pero va a haber estados que van a incentivar el uso en su territorio para que los ciudadanos puedan utilizar Bitcoin porque eso va a traer prosperidad a sus territorios lo que hablamos antes de El Salvador o de Argentina o de otras jurisdicciones y en cambio va a haber otros países que digan esto de Bitcoin nos quita nuestro status quo nuestro poder no queremos que los ciudadanos lo utilicen bueno pues esos países van a ser países fallidos llenos de pobres ¿tú crees que habrá algún país que lo que lo llegue a plantear el hecho de como te veamos algo de actividad ¿se te puede imputar? no lo sé yo creo que lo que sí que se va a perseguir es el pago de impuestos es decir que sepa Hacienda por ejemplo que si tienes X cantidad de patrimonio almacenado en Bitcoin que te obliguen a liquidar una parte de ese patrimonio para pagar impuestos yo creo que España pues está bien posicionado mal posicionado pero creo que los políticos que tenemos aquí van más en esa línea claro que no se dan cuenta es y te van a amenazar si tienes otros bienes si tienes un inmueble o si tienes una cuenta bancaria o si tienes otras cosas te van a decir si no pagas te quito lo otro entonces va a haber también una transición por eso decía antes que esa amenaza que el Estado ejerciendo la lógica de la violencia ha podido aplicar durante tanto tiempo va a ir a menos ¿por qué? porque la gente joven que ya no se puede comprar un inmueble si entiende Bitcoin lo que va a hacer es atesorar en Bitcoin y la hacienda pública o el Estado con las herramientas tradicionales que tienen no va a tener mecanismos para amenazar a esa persona porque esa persona literalmente hace depender su propiedad del conocimiento se coge un avión se va a otro país y te dice ah, ahí te quedas y no me vas a quitar nada entonces es un desafío que un niño de 5 años le puede hacer al Estado le puede decir pues mira yo tengo 12 palabras que me las sé y no entonces o se vuelven estados totalitarios y literalmente te torturan o van a tener complicado ¿no? hasta que punto el Estado puede reaccionar ante no, pero ¿y cómo demuestran que eso es mío? o sea, ¿cómo pueden demostrar que yo tengo Bitcoin? no hay forma de demostrarlo demostrarlo a ver hablábamos antes ¿no? del tipo de compra ¿por qué Hacienda y el Estado quiere identificar a todas las personas que compra Bitcoin? pues precisamente por esto ¿no? porque si en un momento determinado Bitcoin se va a millones una de las formas que necesitan para poder presionar a esas personas es tenerlas identificadas claro, pero pero incluso aunque las tengan identificadas o sea, imaginaos vosotros yo trabajo en Exchange y yo utilizo Bit2Me ¿no? incluso yo habiendo utilizado Bit2Me en un momento determinado sacas tus monedas las llevas a un almacenamiento en frío con multifirma con passphrase con lo que quieras para darle más capas de seguridad claro, Hacienda te llega y te dice oye, que tú compraste 5.000 euros en Bit2Me cuando valía Bitcoin 1.000 euros y ahora vale un millón tú tienes un patrimonio de 5 millones de euros ponle ¿vale? por un ejemplo tienes que pagar tanto tú dices ¿cómo pagar tanto? ¿me sale la cuenta de quedarme en España? si no no me voy entonces claro para ver gente que diga mira, yo no quiero seguir financiando un pozo sin fondo de corrupción y de lo que vemos ¿no? que son los políticos y que lo gestionan y que lo están dilapidando además de que que esto es otro tema ¿no? el tema de de cuánta riqueza se está teniendo que extraer de la gente joven para pagárselo a los que ahora están jubilados que ya tienen un proyecto de vida finalizado que tienen su casa o su segunda vivienda y le subes las pensiones un 7, un 8, un 10% con el IPC para que te voten básicamente no por otra cosa pero estás penalizando a todas las generaciones nuevas y al final las generaciones nuevas van a decir mira si este activo es inconfiscable y aunque yo lo haya comprado en un exchange y tú lo sepas si no quiero no te lo doy pues la gente lo va a hacer pero no solamente con este ejemplo sino si es un divorcio si es un alzamiento de bienes etcétera etcétera o sea esto cambia por eso decía que cambia la lógica de la violencia que es uno de los requisitos que tiene el régimen actual de gobierno de estados-nación para seguir funcionando si tú no puedes aplicar la violencia con la ley con los jueces con tal para llevar a cabo la justicia pues tu autoridad se está diluyendo literalmente entonces si un niño de 5 años te puede desafiar con esto de las palabras la gente no se lo cree o sea yo cuando esto lo digo la gente me dice no no pero harán algo para que eso no pueda pasar ¿por qué? porque le atribuimos al estado-nación un poco los poderes que tenía Dios en la edad media ¿no? Dios es el estado y es omnipotente y es paternalista y nos tiene que solucionar todo pero es que además tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana tiene mucho poder y no hay que hacerle de menos porque aplasta es una maquinaria que aplasta literalmente pero esta tecnología pues tiene unas características que no habíamos visto hasta ahora hablo de las herencias también por ejemplo si tú dependes del conocimiento de 12 palabras tú le puedes dejar a tus hijos una herencia sin pasar por un notario sin pasar por un intermediario entonces estás sacando al el rol que tenía el estado en la justicia en la institución de la herencia y en muchísimas otras cuestiones la transferencia de valor de atesoramiento por eso digo que cuando esto ha pasado históricamente en la edad media que pasó con con la pólvora que cambió la lógica de la violencia entre cuando se daban batallas con escudos con espadas y tal pues aparecieron los cañones los arcabuces y claro tirabas una muralla que te había protegido durante mil años en la edad media y esto pasó también pues con la forja de los metales las polis griegas los romanos y tal entonces estamos ante un cambio que no solamente es que vaya a cambiar Estados Unidos por China el hegemón y hay otro orden mundial en ese sentido sino que el Estado-Nación como el régimen político que aplica su violencia no lo va a poder hacer cuando la gente entienda que es vivo claro pero si tú imagínate yo meto 5.000 euros lo mando a una wallet fría y me dicen no tú compraste 5.000 euros de envisco y no hace tanto yo digo no esa wallet no es mía yo se la envié a un chico porque me hizo un servicio en su momento si quieres es verdad que esos 5.000 euros no los declaré pero te pago ahora los impuestos de momento ¿cómo pueden ellos? o sea al final es irremostrable ¿no? a ver pueden hombre lo que pueden hacer es un list pero claro esto tendría unos costes también para la hacienda a nivel de personal y a nivel de eficiencia enormes porque si la gente empieza a utilizar monederos en frío que es lo suyo y empieza a sacar el bitcoin a monederos que autocustodian claro aunque hacienda te llega y te diga ese monedero es tuyo y tú dices pues mira he perdido las claves las he perdido sí que es verdad que si ese monedero luego entra en una lista negra y tú mueves los fondos de una dirección a otra dirección pues te pueden volver a preguntar pues es que me lo han hackeado o alguien que lo ha descubierto lo he perdido lo he perdido me ha encontrado la clave y lo ha movido él entonces claro por eso digo que hace muy costoso aplicar las normas con las que estamos familiarizados porque tú dices esta casa es tuya está en el registro de la propiedad tienes un embargo unas multas una sanción pues te quito la casa tienes una cuenta bancaria eres un subfructuario de esa cuenta bancaria pues te quito lo que tienes en esa cuenta bancaria tienes una empresa te cierra la empresa pero esto como ¿qué haces? voy a tu casa no tengo las clases aparte juegan mucho con el miedo es que juegan muchísimo con el miedo claro bueno es una de las herramientas que tiene que tiene el poder ¿no? para manipular a la población el miedo la esperanza las emociones ¿no? al final ellos juegan con las emociones de las personas y se aprovechan del desconocimiento que tiene la gente en el momento en el que la gente pase del filtro de las emociones y vaya al conocimiento van a decir me vas a resultar o me matas o no hay chance claro estamos en un cambio de paradigma tan profundo y para mí por eso es tan importante evangelizar o transmitir esto que yo no sé a qué sociedad nos llevaría porque imaginaos que todo el mundo empieza a utilizar Bitcoin sería una sociedad completamente distinta o sea el modelo de educación el modelo de sanidad el modelo de protección de las fronteras sería otra cosa porque los que estuvieran en una moneda que depende de la gestión de terceros perdería muchísimo valor y viviríamos en sociedad lo que por ejemplo hay este autor que comentaba antes Álvaro de María dice es que vamos a un colapso de la deuda pública en muchos países que no se va a poder mantener que vamos un poco a lo que ha pasado en Venezuela en Argentina y en otros sitios y que va a haber estados que vayan a tener una necesidad de atracción de riqueza tan enorme que los bitcoiner que se adelanten y os hablo de 10 años vista van a tener poder de negociación con esos estados y van a decir vale tú me montas aquí una ciudadela privada como está haciendo en Próspera en Honduras o en El Salvador la Bitcoin City que tenga una serie de infraestructuras de historias y tal que se pague con Bitcoin y que el estado fuera de esas fronteras o fuera de esos muros de la ciudadela te proteja de la seguridad que al final es como nacen los estados los estados nacen para proveer seguridad son un mediador entre el proletariado y la burguesía pues ese es el papel que tenía el estado para que se han ido se han ido acaparando o han ido adoptando todo entonces ahora parece que no podemos vivir sin ellos sin las pensiones sin la sanidad sin la educación se han apropiado de todo entonces yo creo que va a haber una disminución de su rol en muchos ámbitos y que va a haber bueno pues un crecimiento Michael Saylor yo creo que Michael Saylor va a montar una ciudad que se llame Michael Saylor si él quiere se va a poder comprar medio país explica quién es Michael Saylor por si alguien no lo sabe Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy que es una empresa tecnológica es un genio es un inversor que lleva comprando Bitcoin desde el año 2020 2021 y ha acumulado su empresa en nombre de su empresa unos 200.000 Bitcoin ¿no? entonces bueno lo que hace es utilizar el sistema Fiat para apalancarse para pedir préstamos e ir acumulando el activo escaso que es Bitcoin yo os recomiendo que veáis algunas charlas que hace él porque él vincula Bitcoin él habla de la propiedad digital en el ciberespacio ¿no? en este nuevo reino que está fuera del alcance de los estados que hablábamos de que son el territorio físico el aire y el mar bueno pues el ciberespacio es como un nuevo territorio donde el papel es asimétrico tanto de un individuo particular como de un estado o sea ahí no hay entonces el poder que puede ejercer ahí es mucho más pequeño entonces lo que él te habla es que la propiedad del futuro va a estar en este territorio no va a estar tanto en el mundo físico sino que va a estar en el mundo digital como ya vemos empresas gigantes que tienen mucho más valor estando en internet que estando en el mundo físico ¿no? pasamos de la era industrial donde el estado era el pacificador era el actor que traía pues esa paz social al mundo globalizado a la era de la información donde tener un dinero un ciberdinero que ya predecían en el individuo soberano en 1996 un libro muy bueno en una plataforma que no tiene fronteras y que me permite interactuar con otros usuarios con otras personas peer to peer igual que ahora estamos hablando aquí este podcast lo está viendo gente a través de internet antes tenías que pedir una licencia para la televisión la red y la prensa y ahora cualquiera puede hacer un podcast y empezar a divulgar las ideas alternativas eso también es una ruptura de la autoridad también es una ruptura de las de la construcción mental que nos han hecho desde que vamos al colegio entonces estamos en una mega transición y Michael Saylor lo ha visto y era un crítico tremendo de Bitcoin en el año 2013-2014 y decía que era un Ponzi que era dinero mágico de internet y al final lo entendió lo vio y esto le ha pasado también a economistas muy importantes aquí en España defensores del oro que han dado al final el paso y han dicho hostia macho es que el oro está muy bien pero para la era digital y la información necesitamos que el dinero sea un nuevo tipo de contenido que podamos transferir como una foto como una imagen y demás bueno el mismísimo Larry Fink el CEO de BlackRock también tiene mensajes en 2016-2017 hablando mal de Bitcoin y ahora es así el principal abanderado justo hace 2-3 años Larry Fink decía que Bitcoin era cercano a una estafa o un índice de cuánto se utilizaba para el blanqueo de capitales o financiación al terrorismo y ahora te dice que es la forma de defensa más eficaz que tiene un ciudadano en un país del mundo donde su gobierno hace una mala gestión de la moneda que es en todo el mundo claro literal te está lanzando un mensaje el CEO de de Larry Fink que a mí no o sea yo no es yo no soy fan de Larry Fink pero claro si lo que estamos viendo es una curva de adopción entonces entró El Salvador como país entran los fondos entran ciudadanos de diferentes lugares por diferentes razones y esto va acompañado evidentemente de un de una concienciación de un aprendizaje y va todo de la mano entonces bueno estamos en ese punto ¿hasta qué punto tú crees que llegará el día en que se pueda salir a comprar pan con Bitcoin? bueno yo creo que Bitcoin ahora mismo para el cálculo económico no es un buen dinero ¿por qué? porque tiene mucha volatilidad y eso a las personas que tienen necesidades de liquidez en el corto plazo y quieren comprarse una barra de pan o pagar un café pues es un problema tanto para el que recibe el pago como para el que lo hace para eso tenemos una solución que es el euro el dólar el peso y todas estas monedas de los estados que es de la moneda de la que partimos entonces Bitcoin necesita para convertirse en dinero generalmente aceptado una estabilidad en su precio ¿no? o en el precio o en la unidad de cuenta que lo queramos medir ¿eso va a pasar pronto? pues yo creo que no pero es que además por toda la conversación que hemos tenido para mí ahora mismo a día de hoy no tendría ningún sentido gastarme Bitcoin para comprar un café o una casa o lo que fuera me gasto los euros que sé lo que se va a ir a cero y Bitcoin lo ahorro entonces esto es la ley de Graysham y esto pasa en Argentina con el peso y el dólar la gente gasta pesos que es lo que circula y el dólar es lo que atesora lo que ahorra pues con Bitcoin yo creo que cuando se expanda el conocimiento la gente lo va a utilizar como ahorro como una forma de guardar riqueza al margen de todo esto que estamos hablando ¿no? ¿se llegará a utilizar? pues evidentemente creo que sí de hecho ya hay herramientas y si queréis hacemos una transacción de Lightning Network para que la gente lo vea que te permiten hacer pagos y esa es una de las funciones que tiene Bitcoin ¿no? el permitirte enviar o recibir desde cualquier parte del mundo es una utilidad que yo creo que está muy bien entonces la podemos enseñar si queréis pues nada tenemos Wallet of Satoshi donde tenemos unos euros entonces le voy a hacer un envío con Lightning Network que es un sistema de transferencia de Bitcoin que nos permite hacer microtransferencias ¿no? entonces vamos a enviarle un euro para que veáis la velocidad esto independientemente de donde estemos si estamos aquí o en cualquier parte del mundo claro, o sea tú con este QR me puedes enviar a mí lo que quieras exacto lo he escaneado y a ti ya te ha llegado Dios, le ha llegado el momento hostia eso sería transferencia Lightning Network capa 2 ¿vale? que no sería la misma blockchain de Bitcoin donde se registra esta transacción pero que es una solución para micropagos claro me da para el café te da para el café yo tengo una pregunta y dentro de un tiempo vas a ver hostia yo tengo una pregunta lo mismo te tengo que invitar a un menú un día a día de hoy he visto que tienes Android ¿consideras que es mucho más seguro que un iPhone? ¿o por qué lo tienes? pues la verdad que he utilizado las dos marcas y me gusta me gusta iOS y me gusta Android a ver me gusta más Android por la parte de apertura ¿no? que tienen a la hora de programar iOS lo veo como más cerrado y pues desde el punto de vista de Bitcoin sí que es verdad que normalmente te encuentras soluciones en ambas plataformas pero hubo un tiempo en el que iOS se estaba como alineando cerrando a poner aplicaciones wallets que no obligasen al usuario a hacer el alta con el KYC con el conoce a tu cliente lo cual esperemos que no llegue si llega el caso pues que le den por culo a iOS bueno una pregunta que nos gusta hacer a todo el mundo es que nos recomiendas tres libros de lo que quieras puede ser de lo que absolutamente quieras no hace falta que sean de Bitcoin puede ser también sobre reflexiones de la vida o una novela que te haya gustado o sea libros pues a ver últimamente la verdad que me he leído me he leído bastante yo creo que este que yo creo que este que hablábamos de del yo creo que este que comentábamos antes de el individuo soberano es un libro que se tendría que leer todo el mundo no es de Bitcoin sino que habla de un futuro que se imaginaron los autores en 1996 y creo que es muy interesante a ver sí que es verdad que yo me leo más libros sobre toda esta temática el que comentaba antes de Lynn Alden de Broken Money es muy bueno porque te explica la historia del dinero los diferentes tipos de dinero que hemos utilizado y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y luego te lo conecta con Bitcoin de una forma muy interesante y es que la mayoría de lo que me he leído últimamente es de este tema pero a ver alguno que no sea de Bitcoin que me haya gustado que me acuerde ahora pues me leí del Coronel Baños hace poquito el de el de la trampa mundial o me parece que se llama y bueno no sé o sea leer en general o sea yo creo que es bueno a mí las novelas no es que me gusten tanto me gustan más los ensayos o los libros que te explican cuestiones de actualidad y luego me he intentado leer también libros de autores ya más tradicionales de la ilustración de Voltaire de de Rousseau de esta gente para entender la ilustración por qué fue un cambio tan disruptivo la revolución francesa ¿no? que yo creo fue el el cambio de paradigma más importante en Europa de los últimos cinco cinco siglos y no digo que la revolución francesa fuera maravillosa que hubo cosas ahí de locos que murieron muchísimas personas y y fue una auténtica carnicería lo que hicieron pero sí que es verdad que acabaron con un régimen que era la monarquía absoluta que bueno pues que a día de hoy vemos que es un que es algo que está obsoleto ¿no? y yo creo que el Estado-Nación fue el heredero de ese modelo que absorbió todos los poderes la potestad y la autoridad eh desplazó a la religión que era un poder muy importante y por eso hay que leer ese momento porque yo creo que estamos en una transición en ese sentido y que las tecnologías son un poco las que han impulsado los cambios y que Internet por un lado la inteligencia artificial y Bitcoin son un cóctel tremendo para para que lo que hemos conocido se nos se nos quede obsoleto en poco tiempo ¿no? luego también aparte de esos tres libros hacemos una pregunta al invitado independientemente de cual sea el tema de que vaya a tratar y es que es para ti la felicidad y si a día de hoy eres feliz hostia que buena pregunta eh pues yo creo que la felicidad no es o sea es un proceso no es no es en un momento te levantas y dices hoy soy feliz no sino que tiene que ser pues un conjunto de de sensaciones de vivencias eh que te llenen desde el punto de vista vital emocional entonces eh por ejemplo yo cuando he sido más feliz en mi vida pues en este momento hago algo que me gusta en el día a día para mí esto no es trabajar esto es eh divulgar y dar a conocer algo que creo que es bueno eso me hace muy feliz eh sí que es verdad que le dedicas tanto tiempo que a lo mejor estás dejando de lado otras otras cosas a nivel personal de pareja de familia y tal y eso pues te quita un poco de esa felicidad yo creo que es un balance la felicidad al final es encontrar un balance entre todos los aspectos importantes de la vida salud el comer bien hacer deporte eh poder ver mundo leer eh tener conocimiento eh trabajar en algo que te guste es fundamental si no trabajas en algo que te gusta no vas a ser feliz es imposible y y estar enamorado yo creo que es lo mejor que te puede pasar pero eso tampoco lo eliges entonces eh bueno sería un conjunto de cuestiones ahora mismo soy feliz soy bastante feliz pero no o sea no he encontrado todos los puntos que necesito para la felicidad plena ¿no? me falta alguno pero bueno estamos en ello alegro la verdad es que ha sido una charla súper súper completa yo sí que es verdad que a lo mejor mi colega Juanjo está mucho más metido en el tema yo he intentado hacer algunas preguntillas que también me interesan porque yo personalmente también tengo algo de de bitcoin y tal entonces eh para mí ha sido como una masterclass de entendimiento para tanto personas que están mucho más entendidas como para gente que han empezado o que quieren empezar o sea que para mí desde mi punto de vista te agradezco este que hayas venido aquí por un placer sí muchísimas gracias gracias por venir ha sido una conversación súper eh con mucho aprendizaje y nada pues lo que hemos dicho eh vamos a poner también un QR yo creo aquí ahora para que nos mandéis bitcoin por si nos queréis enviar bitcoin no para si queréis descargar bitumí en la descripción tenéis también los enlaces por si queréis empezar a operar pero sobre todo primero estudiar informaos y ver cómo funciona todo y nada muchas gracias de nuevo por venir Javi un placer un placer el trabajo que haces o sea muchas gracias también por dar a conocer esto a la gente y que al final yo creo que todos hemos sido y mucha gente lo es eh muy inculta de buena forma con el tema del dinero todo lo que relacione con eso y el trabajo que hacen personas como tú se agradece muchísimo porque abre los ojos a mucha gente y nos ayuda a prosperar que al final lo que queremos es que todos prosperemos mucho pues gracias a vosotros por darnos voz claro al final que llegue más gente y que luego hay una frase muy importante en el ecosistema de Bitcoin que dice don't trust verify que no os creéis todo lo que os he contado porque a lo mejor me he montado una película que encaja todo muy bien sino que investiguéis y que busquéis la información por vosotros mismos y si os es valiosa o lo verificáis pues que oye que fantástico que guay pues ya está si quieres despedirte o lo que sea si despide tú del podcast y pues nada que me han tratado super bien que he probado aquí las cachimbas fantásticas y que y que a seguir que un saludo a toda vuestra audiencia y esperamos que lo vea mucha gente pues muchas gracias nos vemos en la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!